¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde este lago congelado al norte de Montreal, más o menos dos horas aquí en Canadá y hemos venido con Volkswagen para una prueba de manejo de los modelos que tienen el sistema 4Motion, es decir, el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Ahora este sistema que está en su quinta generación está en Volkswagen Atlas, el SUV que tiene tres filas de asientos y capacidad para hasta siete pasajeros, también está en la T1, en el Golf R y también en la Volkswagen Ultra que es esta station wagon derivada de la plataforma de la séptima generación del Golf y con lo cual Volkswagen a través de este sistema 4Motion está tratando de demostrar la capacidad de sus vehículos en condiciones tan extremas como esta. Este lago congelado en el que estamos aquí tiene 32 pulgadas de grosor de hielo en la superficie, en la parte más alta. Los expertos nos dicen que para manejar de forma segura sobre un lago congelado se necesitan por lo menos 12, así que tenemos 20 extras para hacer las pruebas de manejo aquí con la Volkswagen Atlas, con la T1, el Golf R y la Volkswagen Ultra. Esta quinta generación del sistema 4Motion envía el poder del motor a los dos ejes dependiendo la circunstancia en que estemos manejando. Aquí por ejemplo en esta pista que está atrás mío hemos demostrado una serie de S's. En realidad uno no tiene que frenar, simplemente tiene que controlar el acelerador y la dirección y el auto va dirigiendo el poder a cada una de las ruedas cuando lo necesite. Por ejemplo, el hielo está cubierto por bastante nieve todavía, así que cuando se cambia de superficie el sistema es absolutamente rápido, inmediato para hacer los ajustes y enviar el poder hasta casi 100% al eje trasero y si no lo va controlando 50-50, 40-60, 30-70, lo que vaya necesitando para ser la mejor condición de manejo. Con esta introducción del sistema 4Motion, Volkswagen está compitiendo sobre todo contra marcas como Subaru, que ya desde hace muchísimo tiempo tienen todos sus vehículos, sistema de tracción en las cuatro ruedas y es una de las marcas favoritas, sobre todo en estos territorios al norte de Estados Unidos, en Canadá también, donde las condiciones, aquí estamos en mediados de febrero y todavía quedan un par de meses por lo menos de estas condiciones de hielo, nieve. Aquí como dije es un terreno cerrado, un lago congelado, pero en las carreteras públicas también vemos este tipo de condiciones, así que muy importante tener el sistema 4Motion de tracción en las cuatro ruedas para manejar de forma segura, pero aquí lo que vamos a hacer principalmente es divertirnos, sobre todo con el Golf R y después lo vamos a hacer con la T1, la Atlas y la Ultra. ¡Gracias!